Pensando en familia, padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo, el rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia, en citas de radio. Bueno y ahora sí, llegó nuestro momento de Pensando en familia, estamos en comunicación con el especialista Matías Muñoz, que nos adelantó que hablaría de palabras que acercan y palabras que alejan. Bienvenido a citas de radio, Matías, soy Angie, ¿cómo estás? Hola Angie, hola Dija y al resto del equipo, ¿cómo andan? Y a todos los oyentes, ¿cómo andan por allá? Muy bien Matías y con muchas ganas de escuchar lo que nos traes para hoy. Bueno, les propongo hoy que podamos pensar juntos un poco el tema de la comunicación en la pareja y me gustaría plantear algunas ideas iniciales y después vamos conversando si les parece. Básicamente partir de la idea de que hay modos de hablar en una relación de pareja que acercan y otros modos de hablar que nos alejan. Muchas veces las parejas tenemos como diálogos crónicos que se nos instalan en la relación, que suelen empezar igual y terminar igual y muchas veces van generando distancia o alejamiento o frustración. Entonces no es tanto solo pensar que la comunicación es buena en una pareja, sino cómo tiene que ser esa comunicación para que nos acerque. Hay diálogos, les propongo que lo llamemos diálogos malditos, que es un autor americano que se llama John Gottman y Sue Johnson, que son tres autos de pareja norteamericanos, que hablan de los diálogos que hablan de los diálogos que son diálogos que empiezan generalmente con una crítica. Es algo así como empezar diciendo ¿por qué vos? Estamos mal porque vos sos un egoísta o estamos mal porque vos sos un agresivo. Empiezan poniendo la responsabilidad fuera de lo que ocurre. Y son diálogos que van generando una no sintonía afectiva, porque en la pareja es como la experiencia de escuchar una radio, si lo pensamos con los oyentes cuando la quieren sintonizar ustedes en el programa. En la pareja hay momentos de sintonía y momentos de desconexión. Vieron cuando uno se va acercando al dial de una radio, que si no enganchás el dial justo, hay interferencias, ruidos, no se logra esa sintonía. El arte de la pareja es lograr la sintonía afectiva, y eso se da en una conversación. Pero para eso la conversación tiene que poder alejarse mucho de la crítica. La crítica es, ahora lo charlamos un ratito, pero es uno de los predictores de divorcio. Es uno de los modos comunicacionales que suele desconectar y generar lejanía. Y que sirve para ponerme el otro la responsabilidad de lo que ocurre. Empieza con una crítica al otro y probablemente el otro se va a defender, y ahí empieza una escalada negativa en la comunicación que empieza a entorpecer la relación. Lo importante es ver que siempre atrás de una crítica hay una necesidad afectiva y satisfecha. Hay alguien que no está bien en esa relación de pareja, que está pidiendo algo. Pero en lugar de manifestar una necesidad emocional, en lugar de decir yo necesito, voy a poner un ejemplo diario, en vez de decir yo necesito verte sin los chicos, los dos solos una vez por semana y que vayamos al cine un rato o a la plaza a tomar un mate, te digo, vos sos un egoísta que no pensás en mí. Y ahí empezó complicada la conversación, porque en vez de pedir una necesidad directamente, quiero que me pilles, quiero que me registres o quiero que estemos juntos, en vez de estar pedido como una necesidad está puesto en una crítica. Y el otro se va a sentir atacado y se va a defender. Y ahí empiezan circuitos tóxicos que nos desintonizan. Matías, te interrumpo porque me quedo pensando en por qué cuesta tanto expresar la necesidad. Algo hablamos en la otra columna del mes pasado de la confianza, y si yo pido algo me expongo más. Me expongo más al otro, pueda no tener eso que yo pido, o pueda no querer dármelo, quedo en un estado más vulnerable. Entonces esto se une con lo que charlamos el mes pasado de la vulnerabilidad. Decirle al otro, yo necesito estar con vos, o quiero que tengamos un momento de intimidad en la pareja, y nos veamos una vez por semana por fuera de casa, y estemos juntos, y tomemos algo, y charlemos un poco, o nos divertamos y vayamos a un espectáculo, pero te quiero ver. Bueno, el otro con eso puede decirme que no. Y eso lleva a la frustración y uno queda más expuesto. Es como quedar un poco a la intemperie, ¿no? Si uno muestra la necesidad. Pero lo que es difícil es que si todo empieza con una... Si la necesidad se transforma en demanda, se va a entorpecer más la relación. El otro va a tomar distancia. Entonces estos diálogos malditos lo que generan son como circuitos negativos. De vuelta, para poner algún ejemplo, sería... Se va a retroalimentar negativamente, ¿no? Si yo digo, bueno, cuando yo más te grito, o más te critico, supónganse, vos más te quedás callada, y tomás distancia, entonces yo más te grito y más te critico, y vos más callada te quedás. ¿Se entiende? Es un circuito que empieza y no termina, y va generando cada vez más distancia. Entonces la manera de romper estos circuitos es por quien lo enuncia. El cambio viene por el que está pidiendo de una manera que no lo ayuda. Y no tanto porque el otro cambie, sino que uno pueda empezar a decir las cosas como realmente las necesita, y animarse a exponerse emocionalmente en una relación. Hola, Matías. Aquí Elisa, ¿cómo estás? Hola, Elisa, ¿cómo andas? En realidad te iba a preguntar cómo hacer para no caer en... Me gustó eso que dijiste de los diálogos crónicos, como que hay como lugares comunes donde uno aterriza, en general en la misma hora del día siempre también, como parte de la rutina. Te iba a preguntar cómo hacer para justamente zafar de esa caída en lugar común. Un poco lo dijiste recién, ¿no? De que el cambio está en el que enuncia, pero tiramos algún tip más práctico. Va a haber que despeinarse un poco, va a haber que salir de esos lugares cómodos que son angustiantemente cómodos, ¿no? Por ahí empezar siempre la conversación a las once de la noche, los dos con los chicos recién dormidos, todos agotados, y ella va y le dice a él, che, ¿podés apagar la televisión? Que te quiero hablar. Y es que está agotado de todo el día, no tiene ganas de entrar en ese circuito porque ya sabe que viene un reclamo del otro lado. Entonces la mira como diciendo ahora no y ella explota y entonces dice siempre igual, ves como no se puede hablar. Va a haber que despeinarse un poco porque por ahí hace 10 años que establecemos ese mismo intento, ¿no? Y hay como una zona de confort muy angustiante, pero cómoda también. Entonces va a haber que salir, no es en ese horario, no es en el cual, tiene que ser en otro lugar. La conversación por ahí sería bueno que se empiece de otra manera, ¿no? Pero sobre todo pidiendo lo que uno necesita y no tanto juzgando al otro. Ese sería el cambio mayor, digamos, ¿no? John Gottman, que es este autor norteamericano, si a alguno le llega a interesar, él le interesa estudiar los predictores de divorcio en la comunicación. ¿Qué tiene que pasar en la comunicación para que la pareja entre en crisis y haya posibilidades de divorcio? Y él trabaja lo que son los cuatro jinetes del apocalipsis, que son movimientos en la comunicación, lo llama así, que pueden generar muchas posibilidades de divorcio si serán los cuatro. Y estos son la crítica, que sería esto que hablamos recién, de poner en el otro la culpa de lo que pasa. El segundo es el desprecio, que es un poco más que la crítica, es ya valés menos para mí. Sería algo así, ¿no? Es como mirar por arriba el hombro, ¿vieron cómo ya tenés menos valor para mí? Te empiezo criticando tanto que ahora empiezas a perder valor. Después está la defensividad, que es que uno de los dos está como ya con las armas puestas para defenderse, porque sabe que viene un ataque. Y el cuarto sería la evitación, que es que alguno de los dos ya empieza a evitar el contacto. Cuando llegamos a casa y está, no sé, supongamos que el otro anda en bici o en auto y ya encuentro la bicicleta o el auto y prefiero no entrar a casa porque está el otro, ¿no? Pero él dice, cuando estos jinetes se activan, se empieza generalmente por la crítica. De la crítica se pasa la desvalorización, el desprecio, ahí aparece la defensividad y aparece la evitación del vínculo. Y él dice, bueno, cuando los cuatro se dan, la pareja tiene que trabajar mucho porque hay un 70% de posibilidades de divorcio para arriba. Entonces, bueno, no hay que asustarse cuando están los cuatro, pero hay que trabajar. Pero lo más tóxico en la comunicación tiene que ver con en lugar de pedir, te acuso. Y es bueno saber que detrás de este reproche hay alguien que está necesitando algo y que es muy... posiblemente tenga mucha razón en eso que está pidiendo. El tema es cómo lo pide, ¿no? Sí, eso de la necesidad está bueno que lo sepa el que la tiene a la necesidad y también el que está del otro lado por ahí tener esa lucidez de poder decir, bueno, detrás de este escándalo o de este reproche en realidad hay una necesidad que, bueno, que tiene que ser escuchada, ¿no? Lo que pasa es que no siempre se da en ese término, ¿no? En general es difícil. La buena noticia es que mientras que alguien pida, aunque lo haga de una forma extraña, hay deseo. Hay deseo y es un reclamo al otro y es un pedido y significa que el otro todavía es valioso. A veces prefiero que en las parejas haya este tipo de turbulencias porque significa que hay interés. Claro. O sea, si yo te lo pido a vos y te lo pido de una forma que no es la mejor, pero quiero que me mires y que me registres o que estemos juntos, bueno, todavía tengo deseo por vos y quiero seguir peleando por la relación. Entonces, la buena noticia es que ahí hay fuego, que todavía hay ganas. Entonces, eso es una buena noticia. Pero sí, tomo esto que decís, que el otro tiene que tener la lucidez o la empatía, por eso va a tener que ser sin el control remoto en la mano, de entender que hay una necesidad. Hay alguien que está probablemente sufriendo y entonces, bueno, si yo me siento necesitado, también por ahí eso me puede gustar y tengo que tratar de dar, ¿no? Pero sí, tengo que poder mirar los ojos, tengo que poder leer entre líneas, no es tan fácil, pero detrás de todo de todo grito, detrás de todo portazo, detrás de todo silencio con cara de enojo, hay un pedido de afecto, me parece a mí. Hay alguien que está pidiendo afecto y eso, si se pide en una pareja, es una de las cosas que mantiene más vivo a la pareja, ¿no? El afecto y la conexión. Matías, cuando vamos con los diales de la... Sí, perdón, te interrumpí. ¿Y qué pasa con los silencios que alejan? Porque hay veces que las palabras de verdad que dañan y lastiman, pero también hay veces que los silencios también como comunican lo suyo, ¿no? Sí, sobre todo hay silencios que son muy evidentes en el mensaje, ¿no? Hay muchos silencios de enojo, por ejemplo, o de me sentí ofendido, me trataste mal, ¿no? Son silencios que tratan de poner distancia pero que son un mensaje y yo creo que las palabras suelen ser más claras, pero porque tiene que haber alguien muy empático del otro lado para que lea entre líneas un silencio, ¿no? Pero el silencio muchas veces es como un escudo protector también que incluye un mensaje, o sea, me quedo callado porque no quiero que me frustres, pero también es el silencio que estoy pidiendo algo. Hay también silencios que reprochan, ¿no? O silencios que reclaman o que critican, volviendo a lo de las críticas, ¿no? Hay silencios con mirada de mucha desconfianza, ¿no? Ya no te lo pido más, pero te voy a mirar con cara de que no vas a poder darme lo que yo necesito, ¿no? No suelen ayudar mucho esos silencios. Yo creo que el silencio no es salud, ¿eh? Me parece que las palabras son más claras. Matías, un oyente nos mandó una pregunta y que te preguntemos qué ves vos en las parejas que funcionan, que por ahí uno, que están con altos y bajos, pero que van. Si es porque son parecidos entre ellos y se complementan, ¿qué hacen? No, yo creo que yendo a nuestro tema de hoy, hay muchos pilares que uno podría pensar de por qué una pareja funciona, ¿no? Pero cuando tienen momentos de conexión afectiva, de sintonía, la pareja funciona. ¿Vieron cuando uno llega al dial de la radio que estás buscando? Yo estoy buscando citas de radio. Cuando llego al dial y las escucho a ustedes, esa experiencia es decir, ah, es acá, me conecté, me conecté, esta es la radio que yo quería escuchar. Entonces, cuando está esa conexión en una pareja que es esa experiencia de sintonía que a veces se da con la mirada, a veces se da en una conversación, a veces se da en la sexualidad, a veces se da en un momento bajo el sol en la plaza con un mate y dura cinco minutos, ¿no? Cuando están esos momentos la pareja funciona. después va a venir el desencuentro, porque decíamos esto al principio de que es una historia de encuentros y desencuentros, sintonías y desconexiones, pero tiene que haber esos momentos de conexión afectiva. A veces hay parejas que están años desconectados sin esos momentos y ahí es más difícil, ¿no? Después, más adelante, hablaremos un poco de las diferencias y de varón-mujer en otra columna, pero en nuestro tema de hoy tiene que haber momentos de conexión afectiva, que significa que eso que estamos sintonizados en el mismo dial por un ratito. Yo entiendo lo que vos necesitas y voy a tratar de dártelo y te voy a pedir algo para que vos te sintonices con eso y me trates de dármelo. Matías, esta última que tiene que ver es si esos momentos de conexión por ahí no se están dando espontáneamente por rutina o por cosas de la vida, por ahí vos recomendás tomarse como, digamos, generarlos, ¿no es cierto? Si por ahí no estás en esa etapa en que se dan, ponerte las pilas en generar la conexión. Sí, sí, generarlo, que a veces ni siquiera necesitamos hacer una inversión económica, estamos hablando de un mate en una plaza, ¿no? En una vuelta a manzana paseando el perro, ¿eh? Momentos de intimidad, que después vendrán otros momentos de intimidad, pero no hay que pensar que hay que hacer grandes movidas, a veces no se pueden hacer esas grandes movidas porque se están educando chicos chicos o porque no se pueden económicamente. No, son momentos del día, ¿no? A veces es un almuerzo los dos solos cuando los chicos están en la escuela, ¿eh? Y ese es un momento de conexión. En mi experiencia es una tendencia, pero generalmente la que más lo busca es la mujer. En mi experiencia la mujer es el termostato en la pareja de que algo no funciona, ¿eh? Porque los hombres a veces lo sentimos pero no lo decimos. La mujer lo siente y lo dice. Ese es el problema, Matías, ese es el problema. Pero sé, yo creo que puede ser un problema o una buena noticia. Alguien tiene que decir que hay humo en la cocina, esto se está por incendiar, ¿no? Y muchas veces es la mujer la que primero detecta la dificultad. Pero tiene que ver cómo hace para decírselo al hombre y que el hombre lo pueda escuchar. Ahí está el problema, ¿no? Claro, sí, sí. Que los hombres no nos sintamos atacados o no nos sintamos que estamos haciendo las cosas mal o que no alcanzamos, ¿no? Los hombres no nos gusta cuando nos sentimos que no le somos suficientes a alguien. A la mujer tampoco, pero digo, nos cuesta a los hombres sentirnos como en déficit. Pero, pero bueno, sí, yo creo que hay que forzarlos un poco porque a veces no se dan por generaciones espontáneas. Forzarlos, digo, proponerlos, Sí, sí, generarlos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, saqué una entrada para ir al teatro el jueves a la noche. Te espero a las nueve y media en la puerta. Eso, ¿no? En cinco minutos te toco el timbre de la oficina y te estoy pasando a buscar para que tomemos un café. Baja. Eso, generarlo, ¿no? Eso, generarlo, sí. Buenísimo, Matías. Bueno, muchísimas gracias por este ratito de comunicación y como siempre nos quedaremos masticando estas palabras y trabajando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, 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 un gusto grande y a seguir trabajando en la pareja que después toda la familia lo va a disfrutar. Acá está bien, los chicos están bien, así que hay que seguir trabajando ahí. Y bueno, nos vemos el mes que viene y seguimos ahí conversando. Muchísimas gracias, Matías. Adiós, gracias. Bueno, saludos para todos. Saludos. Y así pasaba Matías Muñoz, psicólogo, dándonos algunos tips para la pareja y para la familia en general. Buenísima. Gracias. Buenísima.